hola hola cómo están mi señora caballero qué tal qué gusta saludarle mire traigo estos frascos en este caso trae tomates y este otro que ya lo sé verdad así que hoy voy a hacer algo con los frascos de mire no los borre vea qué bonito lo que le voy a proponer para que usted lo haga vea esta lamparita vea qué linda con una caja con una lata de arroz con cartón con el frasco y un poquito más qué le parece si me acompaña a ir a ver el paso a paso pero antes no se le olvide si usted no se ha suscrito suscríbase deje el like ajá hace dedito arriba y nos vamos a ver el paso a paso bueno mi señora y caballero vamos a empezar a trabajar tengo una latita de atún le vamos a poner imprimación verdad a la lata y a la tapita del frasco pero primero voy a quitarle esa gomilla que trae la la latita imprimación a toda la lata y luego a la tapita del frasco recuerde que eso es un producto que se aplica a la lata al metal al plástico y al vidrio al vidrio en este caso como no lo voy a pintar le voy a esmerilar esmerilar verdad entonces ponemos producto para esmerilar aplicamos a todo alrededor lo voy a secar verdad ahí le falta un poquito y listo lo dejamos a un lado y ahora sí voy a trabajar con pasta este este diseño me gusta muchísimo y me pareció bastante bonito para este proyecto este otro lo vamos a poner en la parte de abajo en la lata ok ahí se me quedó un poquito pero bueno lo vamos a pegar primero voy a pintar primero voy a pintar de negro tanto la parte de abajo de la lata de atún como la tapita seco en teoría debería dejar secar pero primero obviamente voy a pegarlo ve como se me quebró pero bueno hay nada complicado lo volvemos a pegar a unir con gomita goma pegamento pegamos la parte de pasta mi señora y caballeros si usted no se ha suscrito por acá hágalo déjenos el like y suscríbase que es totalmente gratis y no se le olvide activar la campanita entre comillas para que le llegue la notificación ahora alrededor voy a pegar esto que queda muy bonito para que no se vea la pega termino de pintar en color negro esto lo podemos hacer con pintura en aerosol con pintura acrílica y hoy en este caso lo estoy haciendo con pintura de pared pintura látex verdad eso es sacarle provecho a todo lo que tenemos recuerde hashtag con lo que tenemos ok ahora voy a pintar igual con mucho cuidado la parte negra la tapita la hice con cartón en la parte de arriba hacemos tres rueditas de diferente tamaño y le vamos a poner servilleta para que quede bonito para que quede bonito si esto es sumamente fácil mis señoras espero que les esté gustando el proyecto déjenme su comentario que su comentario es importantísimo para nosotros verdad obviamente eso es un proyecto que lleva requiere tiempo mucho tiempo paciencia ay usted dice hay que pereza hacerlo no señora no diga eso por eso es que pasamos siempre así como flojos pongámonos a trabajar esto es de paciencia pues se lleva sus horitas pero el resultado es hermoso y ahora que ya viene diciembre podemos prepararnos para esos regalitos bonitos que podemos hacer o la decoración de nuestro hogar que sea diferente que sea bonito que no tengamos que salir a gastar así que bueno a ponernos a trabajar bendito sea Dios que nos regala un día más que nos permite levantarnos que nos permite verdad usar nuestras manitas nuestros ojos todo todo eso es una gran bendición que tenemos esperando que les guste todos los proyectos que estamos trayendo vamos a venir con más ideas nada inventado absolutamente nada inventado pero si son ideas que vemos que son fáciles que son bonitas que no se gastan muchos materiales con materiales accesibles accesibles que tenemos a mano secamos muy bien bueno y yo lo hago con secadora pero lo podemos dejar que seque al aire con paciencia secamos para trabajar lo próximo bueno por la parte de abajo también le voy a poner servilleta esto es empapelarlo todo sí para que quede bastante bien ese ese esa parte de arriba esa parte de arriba la tapita es parte del adorno entonces nos tiene que quedar bien firme y en la parte de abajo sobre todo es importante porque es lo que va a pegarse al vidrio en el caso del vidrio si ven ahí a un ladito yo le puse un poquito de pasta entonces el papel es importante para que tenga muy buena pega a la hora de este ponerlo ahí arriba ok vamos a ir despacio pegando pedacitos por eso yo siempre les digo recuerden recuerden mis señoras hermosas no boten no tiren las servilletas la parte de atrás que vamos utilizando porque nos va a servir muchísimo y estos últimos proyectos he intentado utilizarlo para que usted vea que se le saca provecho a todo hashtag con lo que tenemos ok ya con la tapita voy a poner más pasta alrededor para darle un poquito de textura y se vea bonito con este son unas como perlitas verdad queda muy bonito con mucho cuidado vamos a ir pegando alrededor que se va a ver bonito a la hora de pintarlo bueno como les decía ahora esto va pegado en la parte de abajo del frasco el frasco si lo ven está al revés así es como va el el diseño pinto de negro pinto de negro pinto de negro ahí si hay que hacerlo con mucho cuidado lo hubiera pintado antes de pegarlo pero bueno y ahí lo pintamos y queda súper bien secamos muy muy bien y ahora sí la parte de abajo vamos a pintar vea que la tapa está pegada para poder desprender lo podamos quitar y poner y en ese caso para poner una lucecita vamos a pintar ahí la pintada es cuestión de gusto y sobre todo de lo que tenemos dónde lo vamos a poner o a quién se lo vamos a regalar ya eso es cuestión de lo que queramos la idea se las traemos para que usted lo haga súper fácil sencillo y vea qué hermoso para mí quedó espectacular me gustó muchísimo una idea para reutilizar materiales y tener algo bonito que regalar o poner ahí un adonito en la casa esperando que les haya gustado nuestra propuesta y usted nos deja su comentario nos vemos en el próximo tutorial bendiciones